Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo Se me pone la piel de gallina cada vez que te veo Ya busqué en internet pa' ver si es normal Sentirse tan bien y a la vez tan mal Quieres te besar sin poder besarte Tocaba sin poder tocarte No tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu piel es favorita Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Y el corazón se te mueve Pa' cero y pa' serte sincero yo ya no me espero No tengo duda que esto es amor verdadero Llevo ya rato pensando en la noche perfecta Cuando ya pueda tenerte completa Tú y yo volando sin avioneta Viajando sin maleta No tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio Ya tengo el espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu piel es favorita Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Tengo ganas ya de ser contigo Lo que hicimos ya en mi cabeza No son los primeros, pero sí que sea lo mío Los últimos labios que besas No tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu piel es favorita Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999